Ante la mañana gris y algunos amagos de lluvia, muchos de los asistentes al desfile de silleteros prefirieron madrugar. La idea era quedarse con el mejor puesto. Con sombrillas, sábanas y hasta con juegos de cartas, esperaron el inicio del desfile. Sol, lluvia y almuerzo y de todo. Y una siesta primero. Como algunos llegaron desde las 6 de la mañana, hubo espacio para un descanso previo, el almuerzo. Eso sí, sin dejar el puesto y luego una siesta. Nosotros planeamos traer las cartas para jugar, desde anoche. ¿Y almuerzo también trajo o no? ¿Y qué trajo almuerzo? ¿Alcógeno? Trajimos sudado. Estamos relajados, vinimos a ver acá el desfile este año, que dicen que es el mejor. Vinimos, venís, somos de acá de Antioquia, somos de Titiribí, hace 10 años vinimos en España. Pasada las 2.30 de la tarde terminó la espera y llegó la recompensa de ver el paso de los 500 campesinos cargando silletas de hasta 120 kilogramos.